Grupo Cero Televisión Hola, buen día Hola ¿Cómo vas? Hemos quedado con las cosas, ¿no? Quítate el cuadro, quítate Oye, ¿y las que no están, están de baja? Viste, siempre es una incógnita No sabemos por qué los que están, están Ni por qué los que no están, no están Ah, es un estado normal Me hacen acordar a un verso de Alejandra Pizarnik Que repetíamos de memoria Que dice el verso Si no vino, es porque no vino Tanto buscar explicaciones a todo Tanto... Sí, exacto Lo que pasa es que estamos en un momento Medio difícil, ¿no? De nuestras humanidades Amenazadas en este momento, ¿no? Un momento sorprendente Que no lo esperábamos, la verdad Claro Nos va arrollado a todos Sin darnos cuenta Sin apenas percibirlo Hay veces que incluso ni Ni te lo creen, ¿no? Porque es como tan Tan a nivel tan mundial Que cuesta Asimilar esta situación Porque La respuesta que se están dando A veces tiran para un lado Otras para otro Uno interpreta en una cosa Otro interpreta en otra Y claro Estamos en un momento Como un poco Descolocados, ¿no? De donde estábamos colocados Vamos a tener que recolocarnos Otra vez en otro lugar, ¿no? Sí Tú, Norma ¿Qué tal lo vives? No Yo estoy Totalmente fuera de De todo cálculo Para mí es como A veces tengo momentos De irrealidad, ¿no? Donde, bueno Si tengo que estar aislada Ya me instalé una rutina ¿No? Que a tal hora agota cosas Después agota el otro Después vengo Y agota el otro Después, ¿no? Tomo el té Y después escribo Y después leo Y después no sé cuánto ¿No? Ya lo tengo más o menos Muy bien Programado No quiero abandonar Esa rutina Porque es una Es un orden Que, ¿no? Que me impongo Porque si no Se pierde sentido No sabés dónde están Ni qué lugar Ni quién son Ni qué tenés que hacer Ni cómo es Estar ahí en el aire, ¿no? Digo que hay una sensación De irrealidad Yo tampoco creo Por momentos, ¿eh? Creo y descreo Creo y descreo Es muy fuerte Porque Nunca he pasado tampoco Porque Me parece que acá en España Hay gente que tiene Registros de la guerra Muy recientes, ¿no? Una generación más atrás Pero tú también, ¿no? Pero sí Donde no estaba Ah, sí Pero también Estaba prohibido reunirse Todos en casa también Sí, sí Pero nunca Nunca pensábamos Ni que iban a faltar Alimentos Por ejemplo No pensábamos En esta cosa De gravedad Que ¿No? Y además Era otra época De la vida también De mi vida Con 20 años Claro que ahora Eres el Por eso te queremos Enseñar Que todavía estás viva Que no te ha atacado El corona Porque claro Van a por ellos Van a por los mayores Entonces Sí Y bueno Que escucho cosas sorprendentes Por ejemplo A Bolsonaro Que no quiere tomar medidas De precaución Y dice Bueno, si se tienen Que se mueran Qué malos que son Claro Y en Inglaterra también Pero ahora ya En Inglaterra Está la mujer esta Que dice que hay que liquidar Porque por ahí Es un plan homicida Planificado de antemano A veces me parece ¿No? A mí me parece que sí ¿Eh? Para eliminar La población Parece ¿No? Para eliminar La población Además Además Es extrañísimo A los niños No les afecta Y sí A las personas Con cierta edad Y a las más vulnerables A los débiles Claro Que parece algo Como orquestado Es que No sé Te pones ya Por la Pensar teoría ¿No? Del ataque Claro ¿No? A los jóvenes O los ataca menos Porque hay gente Jóven que está Porque eso Lo que decía Clemón ¿No? Las maneras de leer Los casos Las estadísticas A ver ¿Qué es lo que toman? ¿Qué es lo que no toman? ¿No? La chica de 25 años Ayer escuchaba Que había sido infectada Y que Pero todo Sin darse cuenta ¿No? Yendo a cenar Con los amigos Haciendo los juegos De la juventud Y sin darse cuenta Le hicieron una prueba Y estaba infectada Bueno Bien ha dicho Que un 80% De la población Va a pasar Por el virus Ya que no hay inmunidad Es un virus nuevo Y no hay inmunidad A nadie Lo que pasa Que no el 80% Dice que La incidencia De la mortalidad Es de un 2% Pero claro Ese 2% De mortalidad Incluye luego El porcentaje De personas Que se infectan Que van a los Servicios sanitarios Y la incapacidad De abordar Por parte De los sistemas Sanitarios actuales Abordar esa tensión ¿No? También eso es lo que Muestra Como ha habido Una desatención De ese pilar De la salud En el mundo ¿No? Me parece Sí A mí me parece Que lo que falla También es la colaboración De la comunidad Económica europea En el sentido De que Un país No puede prevenir Una pandemia ¿No? ¿Cómo haces Con los recursos? Necesitas que te ayuden Pero entonces ¿Para qué estamos En una comunidad europea? Solo para que No saquen el dinero Pero Norma No estoy de acuerdo Porque hay Muchos profesionales Que dicen Que hablan Desde hace 20 años Atrás O 40 años atrás Que cada país Tendría que estar Pensando En que puede caer Una pandemia Que además Hemos visto Que había Muchos ¿No? Que desde hace 20 años Ya nos ataca El virus de no sé qué El virus de no sé cuánto Es decir Que nos están atacando Y no tuvimos Ninguna previsión De nada Somos Como si eso no existiese Inmortales Vivimos como Inmortales Aunque partimos De los problemas Cuando están haciendo Toc toc en la puerta Y mucho toc toc Porque hasta que Se dieron cuenta De que esto venía Y que no paraba Y que no paraba Y que no era un refrio Que pasaba ¿No? Pero a mí Me parece que también Más que el Porque claro No se puede prevenir Una pandemia Pero también Desborda Cualquier país Es que No hay ninguna sanidad Que esté preparada Para una pandemia Porque es todo el mundo A la vez Acudiendo a los centros Sanitarios Aparte la gravedad Porque hay personas Bueno pero Como respirar Y otras personas Con gravedad Que necesitan respiradores Es que hay un montón De fábricas Fabricando Entre hacer recortes Pasarse 10 años Haciendo recortes En la salud Y prever Que hay virus Que la naturaleza Es más fuerte Que nosotros Que todavía Nos domina ¿Entiendes? Entonces hay un paso Que la naturaleza Del mismo modo Que el planeta Tiene inundaciones Terremotos Temporales Y hay virus Hay virus Que atacan al hombre Y entonces Hacer No forcluir Esa posibilidad O hacer todavía Que somos más fuerte Que la naturaleza Es un delirio Hay que prever Además Si hubiésemos estado Con una pequeña previsión Quizás lo podíamos Haber parado Mira Lo que pasa Es una cosa El otro día Escuchando a un médico Cubano Que decía Que China Está de acuerdo Con ese pensamiento La salud Y la sanidad Y la investigación Tendrían que ser Bienes De la humanidad Es decir Que si hay un descubrimiento Tiene que ponerse Al servicio De toda la humanidad Y sin embargo La salud está utilizada De forma mercantilista Ahora están Con una carrera A ver quién descubre La vacuna Para vender la vacuna Y enriquecerse Entonces Estamos En un punto De maldad Del hombre Donde no No ha incorporado Que algo Que hace bien al hombre Tiene que ser puesto Al servicio de todos Claro Entonces Ese es el hombre La comunidad Perdió el sentido Ahí de comunidad ¿No? Porque la verdad Que se estén peleando A ver quién saca El remedio más pronto Para ganar dinero Aparte la miseria También se ha descubierto Ahí Que se ve Entre los países ¿No? Porque si pasa Una circunstancia en China La pandemia Y se va extendiendo por todo Pues facilitar ¿No? Que realmente Todo el mundo Pueda tener Esos instrumentos Necesarios Que puedan estar Los médicos Los sanitarios Protegidos Y vemos Que hay países Que hay países Que sí han cedido Una parte O han facilitado Que llegue Pero vemos Que otros No Que están Atrincherados Diciendo Sálvese quien pueda ¿No? Entonces me parece Que se saca lo mejor Y lo peor También de cada uno Pero en esa respuesta Vamos a ver también Yo creo Las consecuencias Que va a tener También a nivel de Europa Porque Europa También se está fragmentando Estamos viendo ahora Entre una situación Compleja Que nos pasa a todos Como hay como Una diferencia de clases Están los del norte Los del sur Y ahora va a haber Una confrontación Que no sé Pero siempre hubo Siempre hubo Lo que pasa es que Se va a poner de manifiesto Y vamos a ver Si esos que somos Más pequeñitos También tenemos La valentía De enfrentarse A eso más nuevo Es decir Que haya una ruptura En un sistema Que es injusto Y un sistema Que además Todos hemos participado También De manera cómplice Para asumir Porque ya se sabía Era una comunidad europea Pero decidían dos Y ahora con el tema Del rescate Que quieren hacer Pues me parece Que es una manera De querer someter A los países Que ahora Están más devastados Por la pandemia Y claro Si lo único Que te ofrecen Es la opción Del rescate Pues claro Nos tenemos que someter A como nos tienen Que estructurar el país Entonces no están Gobernando el país Nos están gobernando Otra vez Desde Alemania Eso ya lo sabemos En el crack Del 29 En Estados Unidos Sí Fue una situación Muy propicia Para que unos pocos Se hicieran Con el dominio De ¿No? De una gran parte Del poder económico A costa De la vida De muchísimas personas Dicen que fue Preparado Para matar Claro De pequeños bancos Y quedarse Con La El monopolio Dentro La reserva general Pero es que Es que todavía No hemos visto Lo que va a pasar No hemos visto Lo que va a pasar En los poderes ¿Qué cantidad De empresas Van a presentar Pancarota? Uf Entonces Todo el turismo Todo el turismo En España Que vivimos Del turismo ¿Qué va a pasar? Claro Porque solo unos pocos Se van a hacer Con 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 esas empresas Con esos hoteles Con Siempre los poderosos Son los que ganan Y es así A ellos les viene Muy bien Este tipo de situaciones Qué bueno ¿No? Que decía Menaza Aunque parezca Que ha ganado el pobre Siempre gana ¿No? El poderoso Es así Siempre gana El poderoso Así que No nos dejemos engañar Que somos sometidos Que tenemos que Por ahí Que realmente Volvemos siempre A lo mismo Nosotras Que el psicoanálisis Es una herramienta Fabulosa Para poder Poner un poco De distancia A todo lo que Estamos viviendo De manera personal No dejarnos Invadir Por esas informaciones Así catastrofistas ¿No? Y poder hacer frente Y vivir Digamos Porque Como pensábamos El otro día Que Eso es nuestra vida No podemos decir Vamos a esperar Salir de ahí Para volver A empezar Para volver A seguir viviendo Esa es nuestra vida Bueno Me acuerdo De la canción Que canta Kepa ¿No? De vivir No es eso Que esté tanto Tanto Imagina Eso que usted Presume Es morir Eso no es vivir Esto no es vivir Bueno Más bien Es decir Poder levantarse Cara mañana ¿No? En contra Del día anterior Es decir En contra De lo que fui ayer Poder fabricar Una nueva persona Todos los días ¿No? Pero Que yo veo Que nosotros Estamos en Psicoanálisis Nos psicoanalizamos Estamos ahí Y yo veo Que gracias a eso Como decía Norma Nos podemos levantar Cada mañana Y seguir Construyendo nuestras vidas Y seguir trabajando Y no dejar Que nos aliene Lo que está pasando En el mundo Que además No es lo que parece Que está pasando En el mundo En el mundo Siempre han pasado cosas Modificaciones Rupturas En la historia Pero claro En esas rupturas Hay gente Que muere Que cae Pero por su enfermedad Neurótica también ¿No? Entonces claro Hay el psicoanálisis Es fundamental Para no ser uno De esos Que cae Para seguir viviendo Para renacer En esa nueva época Que va a venir También Yo creo que es fundamental El psicoanálisis Más que nunca Pero ahí cuando Atendía a sus pacientes Que se fueron a la guerra Cuando estuvo la guerra Todos volvieron Sanos y salvos Y claro Llamaba atención Que todos volvieron bien ¿No? Y pudieron seguir su vida Estaban deseando vivir ¿No? Claro Estaban deprimidos Ni meroncóricos Ni llorando Ni llorando por algo Que ¿No? Bueno La respuesta humana De la gente Del pueblo Es muy buena ¿No? Hay una colaboración Hay un riesgo Que están cogiendo Están descuidados ¿No? Sí Que dan los elementos Primarios Para poder Estar ahí Entre los enfermos ¿No? Pero la respuesta De los servidores De la sanidad Los siervos ¿No? Fue muy buena Sí Sí Ahí vemos El deber social El amor social Claro Pero Permitidme también Que diga ¿No? Porque ahí En esa Ese poder Importante De De los sanitarios De la medicina De la ciencia Ahí nuevamente Se cae en pensar Que la ciencia Es eso Y no se incluye El psicoanálisis No es esencial La labor psicoanalítica En el pensamiento De la salud En el tratamiento De la salud Porque Porque Oye Que todavía No estamos ahí metidos Como un elemento Esencial de la salud Nuevamente Ahí Hay un Choque de poderes Entre el cuerpo Y la mente En lugar de pensar Que las dos cosas Están integradas Sí Además También vemos Estado De política De Estado Sí ¿No? E implementar También En el psicoanálisis Dentro de la salud Pública En este país En otros países Ya se ha dado eso ¿No? Pero y en cada uno De nosotros ¿Eh? Porque cuando te tocan El cuerpo ¡Oh! El cuerpo Pero es que el cuerpo No es sin palabras No podemos pensar Que es el medicamento El que nos cura ¿Vale? El medicamento Pero cura En el sujeto psíquico Entonces Primero la palabra Primero la interpretación Para que ese medicamento También pueda tener efecto Porque es que Sigue habiendo Grandes resistencias Al psicoanálisis Aún en las personas Que dicen Que practican El psicoanálisis Pero también Tenemos que pensar Que eso es un asunto Es un asunto de Estado Política sanitaria Si desde el Estado No reconocen El psicoanálisis Como una herramienta Que colabora más A la salud Física y mental Si ellos Si el padre No reconoce No hay hijos Y todavía no entramos En esa esfera Aquí todavía El psicoanálisis Es como Reemplazado Por otras cosas Conductuales Claro Hoy venía En el titular De un diario nacional Que está prohibido El ejercicio De actividades No esenciales Que no puede salir Si el psicoanálisis No es una actividad Esencial Si un paciente Se queda Si su sesión De psicoanálisis No le afecta Eso gravemente A su vida Ahora que tiene Que defender su vida No solo Para ir a trabajar Sino su vida Frente a La muerte En qué medida Tenemos que ponernos Ahí también Como una posición Política De que el ejercicio De la salud mental Es esencial Para el Claro Si no estamos Todavía siglos atrás Además que lo estamos Viendo porque Está afectando De una manera Muy señalada A las personas Que están en primera línea Los sanitarios Hay brotes psicóticos Brotes de ansiedad De angustia Están desbordados Y no pueden gestionar Hay muchísimos Ataques de ansiedad Porque no pueden gestionar Toda esa cuestión Que les pasa Con el otro Con la salud Con la enfermedad La mortalidad Todas esas fantasías Que se ponen En juego Ahí Que no No dan cabida De poder Transformarla De otra manera Y son problemas Que ya existían Además Estamos negando Una realidad Nuevamente Son problemas Que ya existían Y que ahora Se amplifican En esta situación Y se sigue negando Se sigue pensando Que es el cuerpo físico El que El que es más importante Cuando si esa persona No tiene una armadura Frente a Frente a esas cuestiones Frente a la pandemia Claro Luego puede pasar Cosas como Los beneficios Secundarios De la enfermedad O que frente a la pandemia Por el sentimiento De culpa Pues bueno No se tome la medicación Etcétera Y claro Son cosas Que no hemos avanzado No hemos avanzado Tanto Que tenemos Los instrumentos Tenemos la teoría Pero Todavía a la sociedad Le cuesta Creerse eso ¿No? Le cuesta Incorporarse en eso Esa articulación De prácticas Le cuesta Le cuesta Transformar Su pensamiento Y ahí es como Quedarte en la superficie Como creyendo Es como una inocencia Como una ignorancia De cómo funciona El aparato psíquico ¿No? Cómo funciona nuestra mente No es por dar amor Que una persona se va a curar ¿Y dónde está Esas contradicciones en uno? Sentimiento de culpa La elaboración De la sexualidad De la muerte ¿No? No se habla de eso No se desconoce No acceden Al psicoanálisis ¿No? ¿Qué dices? Digo que me parece Que hace Que va a empezar El programa De El Tongo y yo Y que tenemos Que cortar ¿No? Que tenemos que limitar Ahí ahora El tiempo No, pero Llevamos poco tiempo Grabando ¿Eh? ¿Ah, sí? Yo tengo 36 minutos Desde que comenzó La llamada Ah Pero no el tiempo Grabando Ok Discúlpeme Por la interrupción Pues dicen que Nueva York Estados Unidos Va a ser el país Con más muertes Dice Porque todo es defectuoso Principalmente el presidente Y que han hecho test Que son ¡Hola! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está viva? No te veo No te veo Aquí estoy ¡Ah! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Y se escucha Bastante bien Buenos días Buenas noches Buenas Pues eso Lo que decía Lo que decía Que en Estados Unidos Dicen que han comprado Test no recomendados Por la OMS Que son defectuosos Que en Estados Unidos No están utilizando Sanitario privado Para hacer frente A lo que está llegando Que Trump No quiere cerrar Nueva York Que es donde Más casos hay Bueno Están Imaginando Una de Black Buckley En Estados Unidos Triunfal Ciudad fantasma Bueno En Nueva York Y en todos Estados Unidos Con ese presidente Loco Digo Por eso Que esa Esa idea Que circula De que Estamos en el Yo no lo veo Tan En un cambio De imperio Yo lo veo Totalmente posible Lo es factible Que ahora sea El cambio De Estados Unidos A China Mira China está montando Trump todavía Quiere atacar A Venezuela En plena crisis Se ocupa No Están bombardeando Además Están bombardeando Israel Y no sé cuántos Tiran bombas En este momento Qué barbaridad Entonces ¿No? Amparadas también Por la cortina de humo Que es esta epidemia Para seguir con la guerra ¿No? Como si no pasas en nada Así que es cosa ¿No? El hombre La capacidad De exterminio Esa pulsión De muerte Que tiene ¿No? Quiere más Y quiere más Y quiere más ¿Pero es pulsión De muerte O es un sadismo Porque me parece Que son muy sádicos Es psicosis Es psicosis Se alimenta De la pulsión De muerte También Ajá Ajá Psicóticos Pero psicóticos En el sentido Que niegan La realidad Y niegan Los límites También ¿No? Y crean Otra realidad Mirá Qué delirio Niegan La realidad Y crean Una realidad Sustitutiva Eso es Una cosa Delirante ¿No? En lo que le pasa Al psicótico Se va De esta realidad Y crea Otra realidad Imaginaria ¿No? Digamos Porque tanto Tanto Cuesta creer A ese estado De Norteamérica Que es Una potencia Que esto es de verdad No se la creen Ahí en ese artículo Que estaba leyendo Dice El país Un país Hablaba de Estados Unidos Como un país Del primer mundo Y después dice Bueno Digamos Un país Claro Porque ya Punto Qué fuerte Es que está Atento a otra cosa No le importa No tiene en cuenta La salud No tiene en cuenta El cuidado En ese sentido Psicótico Para parte de psicóticos También son asesinos Porque uno puede ser psicótico Y ser una cosa Ahí Un loco Bolsonaro dijo Que se mueran Los que se tienen que morir Bolsonaro Otro negador Bueno Pero tenemos mucho La GAR Hace años Dijo La jefa Del Fondo Monetario Internacional Y ahora del Banco Central Europeo Que había muchas personas mayores Y que se tenían que morir Pero fuerte Eso parece un meme Y apareció uno pidiendo colaboración A los viejitos Para que le alivianen el trabajo Y acepten que se tienen que morir ¿No? Es como una cuestión Me parece Qué fuerte ¿No? Era verdad Por un lado Están alargando la vida Así se está colaborando ¿No? Para que la vida Digamos más Cosa que Nosotras Estamos con una sobreviviente Mírenla Mírenla Muy bien El otro día Escuchaba una noticia De un viejecito De 89 años Que salió corriendo De la residencia Porque decía Que no se quería morir Se escapó Se estuvo corriendo Y ayer Me iba cayendo Y entonces Yo me voy Ayer salía un abuelito De 86 Que le habían dado el alta El tipo tan Tan chulo Y se le estaba esperando La familia Entonces ves Dices Cómo puede ser Una persona de 86 Que además tenía Todos los factores de riesgo Claro Pero es lo psíquico Es lo psíquico Es que No tienen en cuenta Lo psíquico Para nada Porque la ciencia Esta ciencia Que ya está preparada Para que vivamos 150 años O más Sin embargo Hay una parte Sigue forcluyendo Lo psíquico Legando lo psíquico Claro Lo que estábamos Antes de que tú llegaras Estamos hablando de eso Que tenemos los instrumentos Tenemos La articulación De ciencias Pero hay Una forclusión Donde como si Todavía Sobre termina El cuerpo Y no es así Señores No volvamos atrás Somos los únicos Que tenemos en cuenta Lo psíquico Porque ni la medicina Actual Tiene en cuenta Lo psíquico No Es una dictadura De la medicina Sí Además Están haciendo Investigaciones Están haciendo Investigaciones Pero solamente Conforme A la célula A la genética Pensaba Ayer Ayer vi la película El nombre de la rosa Y entonces Tiene la inquisición Digo Pero la medicina Parece la inquisición Total Es la inquisición Total Es la inquisición Bueno Ni siquiera Deja entrar Otros métodos nuevos Dentro de la propia Medicina Ni siquiera Deja entrar Como para entrar Lo psíquico Es una cosa Este es mi territorio Y aquí Que no entre nadie Una cosa Loquísima Y todos los que Lo critican Y no están De acuerdo A quemarlos Brujas Sí Pero luego Pero esto es muy curioso Porque Es como que se replica La ideología Porque eso que hace La medicina clásica Después hay otra medicina Que utiliza Otros métodos Pero tampoco Tiene en cuenta Lo psíquico También vuelve a hacer De nuevo Esa negación Entonces No sé Es una ideología Porque claro La ideología Está en nosotros Es que el psicoanálisis Nos exige Transformarnos Y transformarnos Quiere decir Que ya nunca más Va a ser como antes Nunca más Va a ser como antes Claro Amenaza le pasó Llegó a España En el 76 Y dijo Ya el pensamiento De la conciencia No sirve Nunca más Y lo abandonó Para el resto de su vida Claro Cambió ahí Y fue otro hombre Otra vida Pero con otro instrumento Nunca más Eso que ¿No? Que pensaba en el pasado ¿No? Entonces lo que ella Y eso permitió Que nosotras Estemos aquí hoy Que naciéramos Claro En su pensamiento Permitió La grupalidad Permitió La creación De un nuevo La producción De un nuevo pensamiento Un grupo En la realidad Material ¿No? De gente Que pudiera crecer De otra manera Claro No era psicosis No No Era un pensamiento Otro Que da lugar A otra realidad Pero en la realidad En la realidad Exacto Claro Con trabajo Con trabajo Que no se puede negar Esa producción En la realidad Y los efectos En la realidad De eso Que los hay Que los hay Y somos prueba de ello Gente diferente Gente que piensa distinto Que cada uno Tiene una vida distinta ¿No? Todos los que Pasan por la máquina Grupo Cero Pueden hacer otra vida Diferente Dentro del mundo Real Dentro de la realidad Es que es Y eso lo niegan Total Lo niegan Es fuerte Es muy fuerte Pero lo que era interesante También Porque Virginia Tú dices Que claro Esa ideología Está viviendo En nosotros Que también Nosotros Nos tenemos que proteger De nosotros mismos Porque en cualquiera Nos dejamos un poco Claro Y cuando haya un momento Donde ese pensamiento De la conciencia Esa alienación Que todavía Nos seguir instalada Ya no la escuchemos Para nada Porque a veces la escuchamos Por supuesto que la escuchamos Porque te atemoriza Está ahí Y además Los medios de comunicación Te vienen a convalidar Eso que te dice Tu temor interior A decirte Que sí Que es verdad Que puede ser Que no sé qué Y entonces Te quedas paralizado Te deja Que no puedes hacer nada Que no puedes ir a la realidad A transformar nada Que eso es lo que hacen Ellos conocen El sujeto psíquico Y entonces Le alimentan Ese temor interior Esa ideología Que todos tenemos En el interior ¿No? En el interior Que es exterior Y entonces Ahí te quedas O te vas Hacia la melancolía Y el suicidio O hacia la locura Niegas la realidad Y te creas Tu propia realidad O te psicoanalizas O a la patasilla ¿No? O a la Claro O a la neurosis Claro Que no te dejan Muchos caminos Todo para paralizarte Y que todo siga igual Está tu cuo Porque yo ayer hablaba con Cle De aquí no va a haber No vamos a salir revolucionarios No Todo lo contrario Sales de aquí Más parado Sales de aquí Encima dando gracias Al Estado Que te ha salvado la vida Debiéndole la vida Es una esclavitud Nosotros ya habíamos decidido salvarnos Porque hace mucho tiempo Decidimos cambiar nuestra vida Claro Decidimos trabajar Para un significante Y transformarnos con él Pero va a ser interesante Ver como nosotros Vamos a salir de ahí Digo porque No solamente ya éramos Algo diferente Pero ahora vamos a salir Mucho más diferentes Estamos estudiando Con una energía Con una libertad Con una fuerza Claro Y con una palabra Que se la van a tener que meter En el culo Porque a nosotros No nos la vamos a meter En el culo Exactamente Es que No va Qué bueno Qué bueno tener esos instrumentos No esas armas Para nosotros tan poderosas La poesía El psicoanálisis Claro La poesía Es un satélite Que está por encima De toda esta nube De desinformación Y de ideología La poesía va por encima Como ese vídeo que hay Que sale una nube Y parece un platillo volante Sí, dice Una nave espacial Sobre Singapur Pero es que era total Bueno A lo mejor vienen Ahora a visitarnos Nosotros estamos preparados Yo estoy en contacto con ellos Os voy a confesar Algunas noches Yo estoy en contacto con ellos Esa energía Que ¿Vosotras no os pasa? Sí, sí, sí A mí te lo veas Me viene y me toca Una cosilla De noche solo te pasa De día no te pasa No te pierdas De día Bueno De día me pongo a currar Esto es una romántica No, pero Pero de noche Es la conexión total Sí, es verdad Qué bueno Qué bueno Están ahí Con nosotros Bueno A ver si nos vienen A salvar Bueno También dice Venasa Que todo aquello Claro Que el hombre No alcanza a ver Con su mirada Que es extraterrestre ¿No? También Así que Nosotros sabemos Que hay esa cosa Claro Que Algunos pensarán Que La fantasía del fin del mundo Porque no puede representar ¿No? Somos los extraterrestres ¿No? Claro Porque tenemos en cuenta Lo inconsciente Que no No sabemos de ello Pero sabemos Que sabemos ¿No? Como decía Selena Que Einstein Hablaba de la fantasía Del fin del mundo Como esto va a acabar Como una debilidad de uno En lugar de pensar Que Las cosas cambian A una velocidad Que uno no puede representar Pero que el mundo No acaba así Acaba algo De tu mundo De lo que había en el mundo Pero para que haya otro Claro Se transforma Lo que pasa es que es eso Es a veces A tal velocidad Que el sujeto No llega A procesarlo A elaborar ese cambio ¿No? Ahora por ejemplo Con esto Pues No sabemos muy bien Por qué Si solo el bichito Si es algo más Pero Se está produciendo Una transformación Bueno No sé Por lo menos en nosotras Pero al fin y al cabo Es lo que hagamos con eso Claro Porque no podemos saber Por qué pasa Pero es lo que hagamos con eso Eso es lo que Queda en la vida de uno ¿No? Si uno aprovecha eso Para estropear su vida O para morirse O para crecer Es lo que hagamos con eso También puede ser Que esta crisis Vuelva a dejar todo Como está Incluso más Mayores las diferencias ¿No? Digo Sociales De clases Entonces vamos a ver Las crisis Se aprovechan para eso ¿No? Para restar los derechos De colectivos Que ya estaban Que ya estaban conquistados Para aumentar Las diferencias Económicas Y claro Ya sabemos un poco Hacia dónde va ¿No? Pero por eso Hay que luchar contra eso ¿No? Poder ofrecer otras vías Y otras vidas Uy ¿No lo escucháis? Viene Se escucha un tango Mira Viene por ahí Ah, viene el programa ¿Sí? Viene el programa Ahora, ahora Después de ellas Sí Nos tenemos que cortar Nos tenemos que ir Bueno Bueno, pero nos volvemos a encontrar Volveremos, ¿no? Nos volvemos a encontrar El próximo día, ¿no? Vale Ahora con este espacio Que hemos inaugurado Genial, genial Lo hacemos Muy bien Bueno Hasta la próxima Ok Nos vamos al tango Muy bien Adiós A bailar A bailar A bailar Chao, chao 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 Canción desesperada Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Esto es publicidad La febrero de Clínica Grupo Cero